Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Ah cabrón, olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conoces sin ropa, es cierto lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste ese error y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra De todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje mayugado A romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú fuiste ese error y que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra De todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje mayugado A romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola A dejártelo bien claro